¡Hola, hola, Perú! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Hecho a Mano. Esta es la hora de... La hora de la felicidad. ¿Cómo estás, Aldi? Bien, bien. ¿Tú? ¿Por qué te veo así como...? ¿Apagada? No, no, no apagada, pero negro. ¿Por qué negro así y todo? A mí, de verdad, siempre me ha gustado vestirme de negro. Y yo, en realidad, no me gusta mucho llamar la atención. O sea, y hay verdad. Sí, o sea, aunque trabaje en esto, ¿no? Por trabajar en esto somos, ¿no? Aquí estoy, no, no. Entonces, en realidad, debe ser por eso. ¿Qué vas a hacer, Aldi? Mira lo que tengo acá. Tengo un montón de cosas. Sí, veo que has tomado un montón de gaseosas cosas que no es tan bueno, ¿no? Yo ayer vi esas botellas y estaban llenas. Y ahora, a mi salida, se ven todas vacías. ¿Dónde está contenido? No fuiste tú. ¿Dónde está contenido? Increíble, increíble. Entonces, bueno, nada. Botellas que siempre reciclamos nosotros. Sí. Vamos a usar estas botellas. Ya lo he dicho antes, las botellas, al inicio, si ustedes buscan en videos cómo se hacen botellas de plástico, comienzan siendo como unos tubos de ensayo. Que tienen la chapa encima, incluso. Y eso de ahí lo meten en moldes y con calor se expande. Pero si tú le pones calor a eso, el plástico se vuelve a contraer. Ah, no sabía ese efecto. Encontré este proyecto que quería hacer hace tiempo. No lo he hecho, he probado y sí funciona, pero no lo he armado, simplemente uní dos maderas. Es, tú unes las maderas y cortas la botella, haces como una especie de tubo con la botella. La pones ahí para unir las maderas, le pones cola previamente. Y con la pistola de calor, que es esa, es como una secadora, pero mucho más fuerte. No se vayan a secar el pelo con el pelo. Oye, no. Este va acá. Me van a chicharrar el pelo, por favor. Además, no saben cuántas veces me he quemado el dedito por agarrar acá. Sí, tienes que tener mucho cuidado con el dedito. Pero es de aire, ¿no? Es de aire, es una secadora industrial, digamos. Ya, ya, ok. Funciona muy bien. Habría que probar si funciona con un secador. Pero si tú te pones más o menos en la esquina del canal, yo me pongo en la otra esquina del canal, no del C. Cuidado, que me dan... No, está bajito eso. Me dan nervios. ¿De verdad? No, si no quema. A ver, ¿sientes? Ahí sí sientes, pero no te vas a quemar. Siento, sí, alucina el calor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿hasta cuándo se empieza a quemar? ¿Hasta se empieza a derretir el... Ya, no se juega con eso. ¡Ah! No se juega. No, es que se juega. Pero bueno, no lo usen para casos que no sean necesarios. Así que vamos a probar... Ah, y con eso se contrae entonces y con eso asegura... Une la madera. Le ponemos cola a la madera y con eso se contrae el plástico y se unen. Y además me parece un detalle bonito como de reciclado, ¿no? Sí. Yo creo que va a quedar bien bonito. A ver. Vamos a ver, ojalá, ojalá que funcione. Si no funciona, todo es culpa de almendra. Este... Porque no había tiempo de ensayarlo. Ya. Para este proyecto voy a usar... Tenía esta tabla, este triple E que sobró de otro proyecto que cambiamos el plan y se había comprado y sobró, que tiene 30, 30 y medio por 35, ¿ya? He cortado estas tablas de acá, de 35 también, que tienen 5 centímetros de alto. O sea, tiene 2 de 35, ¿sí? Y 2 de 26. La idea es que estas vayan por dentro. Eso es lo que vamos a armar primero, ¿ya? Ya. Ya. Y luego tengo 4 patas que tienen 37 y medio de alto, ¿ya? La idea es que después esto va a ir adentro por acá. Y lo que vamos a hacer es cortar este listón de madera y este de acá para que adentro, para que ahí entre el plástico, lo calentamos y... Ay, ay, yo quiero ver eso. Sí, sí. Así que... Nada. ¿Alguna a la obre? Sí. ¿Qué? Malas a la obre, dije. Hebremos, hebremos. Hay que hebreer. Hebremos. Hay que ser las que hacer. Tú tienes ahí, perfecto. Hebremos que le... Hay que hablar, ¿te acuerdas? Que había un... Había, sí, yo sé, yo sé hablar. Había un juego que era todo con A, todo con E, todo con E. Vas a dar a más oros a Sara... Hasta llegué. Vamos a armar esto, ya. Ya. Necesito que cortes... Mira, ¿por qué no lo cortas desde la línea de acá hasta el... La primera... Ya, genial. Hay que hacerlo varias veces. Y te iba a ayudar con el 4 horas. Pero bueno, ya tú andas arrancando con eso. Y yo lo que voy a hacer es armar esto. Dale. ¿Cómo lo voy a armar? Como es un triple A muy delgado, no quiero usar tornillos desde... Desde abajo, sino voy a usar este... Eh... Claritos desde arriba. Ya. Me voy a venir más acá. Esto de acá es importante, ya lo he dicho antes, pero... Quiero retomar que cuando usen este... Vayan a martillar. Eh... Chequeen bien que su... El lugar donde están, su punto de apoyo donde están, sea sólido. Porque si yo... Acá no tengo caballete al medio. Entonces, si yo martillo acá, va a rebotar y va a ser... Se va a caer. Al cabo, no va a entrar bien. Yo estoy poniendo mi... Me estoy poniendo sobre el caballete, porque eso le va a dar más estabilidad al proyecto y va a ser más fácil de clavar. Muy bien. Tengo martillos un montón acá. Voy a usar este. Uy, pensé que se caía. Ya. ¿Todas? Eh... Sí, por lo menos cuatro. Ok. Si nos ponemos creativos, podría ser un par más, pero creo que con cuatro estamos bien. Voy a ponerle cola de carpintero. Encima, voy a ponerle ahora... Para que no se mueva, voy a usar mi... Prensa. Si está empezando ya en armar su taller, por favor. Vayan teniendo. Las prensitas esas sí son... Súper esteúfiles. Sí, esas son súper buenas. Sí. Se ahorra un montón de tiempo. Voy a ponerle unos cuatro o cinco, cuatro creo, clavitos. Qué bonito, qué bonito. Me he hecho... ¿Por qué te ríes? Me he hecho acordar a... Me voy a poner el clavo en la boca. Me he acordado, el capítulo es el chavo donde Ramón está clavando. Ay, no son... ¿No se siguen riendo ustedes con esos capítulos? A pesar de los... Sí. Increíble. No, el... Sí, es un genio, el espíritu. Genio. Ya, tenemos el primero listo. Voy a ponerle... Si se dan cuenta, lo que he hecho fue poner las otras maderas que iban a ir como... Este... Que iban a ir al otro lado, simplemente para que tenga más estabilidad nuestro proyecto. Ya. Entonces sea más fácil de martillar. Muy bien. Esta madera como es más chica, acá voy a ponerle cuatro nomás. Porque es más chica, entonces... Estás usando cola de carpintería, ¿no? Ah, sí. La de color. Ahorita hablamos de eso. Sí, es una cola de Tecbond que en verdad ha entrado a trabajar con nosotros. Nos han estado a probar varios de sus productos. Y esta cola en particular es una cola de madera que está súper buena. La estoy usando en el taller también. Y este... Ya lo he dicho, pero quiero repetirlo para los que recién lo escuchan. Siempre es importantísimo en... Para los proyectos, este... De madera. Usar este... Hola. Hola, sí. Eso hace que el proyecto se fije mucho mejor. ¿Cómo vamos con eso? Bien, ya estamos terminando. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con eso? Que quede parejitos. Ya, listo. Tenemos dos puestos. Vamos a poner el otro lateral de acá. Vamos a hacer lo mismo. Ponerle... Esto ha sido una cola. Oye, esto me gustaba. A ver qué se nos ocurre hacer con esto. Quiero comprarme... Quiero contarles que la otra vez... ¿Puedo contar o no puedo contar? Que tratamos de hacer una... Cortar botellas. Sí. Pero probamos, ¿no? Probamos, probamos. Y no funcionó tan bien. Tenemos que perfeccionar esa técnica porque está muy buena. De hecho, las botellas de vidrio se pueden hacer infinidad de vasos, floreros, cosas muy bonitas. Pero la técnica del cortar vidrio es complicadita. Una vez que la prendemos, se hace fácil. Me acuerdo que mi papá cortaba sus vidrios, sus botellas, ¿no? He visto unas máquinas especiales para cortar que están bien bonitas, en verdad. Quiero, este... Voy a investigar un poco con eso y a ver si las traigo para acá. Bueno. Hacemos algo interesante. Buenas. Es una mesita. Te encanta hacer mesitas también, ¿no, Jojo? Es verdad. La mesita viene para todo. Para apoyar macetas, para apoyar un esquinero. Esto es un montón de clavos, creo que más de los que se necesitaban, pero bueno. Nunca está de más... Sí, pues... Asegurar, ¿no? Sí. Esto ya está. Voy a ponerlo acá. Oye, ¿y en verdad...? La mesa. Me encanta limpiarme la mesa. Nada, siempre insistirles que se animen a hacer esas cosas. No se pierde nada. Lo peor que puede pasar es que la pases muy bien y que además tengas un proyecto que has hecho tú. Hay gente que me dice que pierdo la paciencia, me frustro porque no me sale. Pero poco a poco, nadie dice que sea fácil algunas cosas y algunos somos más habilidosos que otros en distintas cosas. Así que es cuestión de agarrarle la mano, poquito a poco, ¿no? Sí, completamente. Oye, agarrarle la mano. Aquí han hecho mano. Me ha encantado. Está súper creativa. Uy, sí, una cosa... El último... También que venía. Ya. Listo. Tenemos nuestra mesa ya en verdad al 70%. Falta ponerle las patas, nada más. Perfecto. Y para eso vamos a usar nuestras... Entonces... Las arbollitas... Sí. Entonces voy a decirles lo que vamos a hacer a continuación. A ver. Yo lo que necesito es poner nuestras patas acá. Para eso voy a cortar la madera, ¿sí? Para poder cortar la madera para que entre el plástico ahí. Hasta el fondo. Sí, ponerle cola evidentemente y luego con la pistola de calor se... Entonces lo que necesito es cortar esta madera. ¿Y cómo la vas a cortar? La voy a cortar con... He traído esta maravilla que es mi sierra japonesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo te iba a decir, me parece que alguien se lo llevó porque estaba mirándolo en el corte. Es mi sierra japonesa. Diciendo, qué bonita. Sí, la amo, en verdad. Qué bonita. Yo lo dije la otra vez. Esa me la hizo el señor Miyagi. Señor Miyagi, señor Miyagi. Encerar, Julio. Y este... Y este... Es buenísima, en verdad. Hace cortes por esa parte de acá que se están viendo acá arriba. Ya. Hace cortes en el sentido de la beta. Y la parte de acá abajo va a ir en contra de la beta. Ok. Sí. Entonces voy a usar esto para hacer los cortes. Quiero sacionarme de una cosa. Solamente si es que... Pásame esto que es cortado. A ver si es que nos va a dar tres. ¿Ves? Tendría que hacer dos nomás. Dos perfectos. Que por la oscura se cortó cuatro. No, no. No, no, no. Que voy a tener que cortar... No voy a poder ponerlo en la esquina, sino lo voy a poner un poquito más al costado y hacer dos cortes. Uno acá y uno acá. Eso es lo que tengo que hacer. Vamos. Entonces voy a agarrar un lápiz. Voy a darle un dedo a este lado. Voy a poner esto acá. Esto acá. Voy a cortar esta plancha hasta menos de... Hasta un centímetro antes de llegar a la etapa. Ya. Y eso voy a repetirlo en todos lados. Acá voy a dejarle un dedo. Ahí, ahí, ahí. Unazo. Entonces hago esto. Unazo, unazo. Acá también voy a hacer lo mismo. Acá también voy a hacer lo mismo. Quiero decirles que es la primera vez que hago esto y mientras que cortaba me di cuenta que de repente no iban a entrar, más necesito mi regla con escuadra. ¿La ves? Acá está. Esta de acá. Entonces, esas reglas con escuadra también son muy útiles porque te permiten hacer estas líneas. Exactas. Exactas. Sin tener mayor problema, ¿no? Claro. Esto voy a darle para que tenga cuatro centímetros vamos a tener acá. Entonces ya se hace a dónde cortar. Y son además herramientas muy necesarias porque, claro, en el caso de Joaquín, que hace mesitas o bancas, si te queda chueco, va a estar todo el día, vas a estar poniendo el papelito ajo de la patita, ¿no? Oye, sí. Y de hecho, es mejor este, como dicen, es mejor medir una vez. Medir bien. Perdón, medir dos veces y cortar una sola vez, ¿no? Sí. Porque después, si no, después cargas el error de no haber hecho bien las cosas a la primera, ¿no? Eres de las personas que cuando termina un trabajo, dices, ¡ay, lo podría haber hecho mejor! ¡Ay, sí! ¿Por qué eres así, Joaquín? Pues, porque uno va aprendiendo en la experiencia, así vas aprendiendo y vas viendo dónde... De hecho, justo había hecho un escritorio, lo tenía ahí, solamente lo hice por el gusto de hacerlo. Ya. Lo tenía ahí y justo mi hermano se mudó, así que se lo he regalado, porque así soy un súper buen hermano. Y ya tenía para entregárselo, lo bajé del mueble donde estaba, que estaba como arriba de un mueble. Ya. Lo vi y dije, uy, y he tenido que... Que hacerle algunos retoques. Sí, arreglarlo, porque... Porque ¿cuándo lo habías hecho? Hace mucho. Sí, hace un año y medio, más o menos. También eso pasa, ¿no? Con los trabajos del comienzo, quizá, que tú los ves después y dices, ¡oh, cómo avancé también, ¿no? Cómo he aprendido en el camino, que ahora qué bien me salen. Voy a ahora proceder a cortar. Cuidado, cuidado. Tranquilo, esto está bien. Entonces, ahora voy a usar esto solamente para que esté más estable. Voy a sacar estas botellas. Voy a girarlo un poco para que me puedan ver desde la cámara lateral. Voy a usar esta, ¿no? Ahí me tienes, ¿no? Tú, tú que me ves desde allá. ¿Estamos ahí? Voy a arrimarte un poco la ganta. ¿Tú que me estás mirando? Tú que me miras desde allá. Entonces voy a hacer un corte que voy a procurar que sea lo más recto posible. Uno. 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 Ultraviolento. Ya. Ya. Y eso voy a repetirlo en... En las cuatro patitas. En los cuatro... En las cuatro patas. ¿Te parece si vamos al corte, Juaco, entonces? Claro que sí, Dalí. Mientras tú vas cortando eso. Yo avanzo con esto y regresamos ya para después poner... Para terminarlo, en fin. Tenemos varias cositas aquí en el programa. Así que no se muevan, que ya volvemos. Y para que no nos extrañen más, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos. Ya terminé de cortar. He hecho los ocho cortes para las patas, ¿no? Uno. Cuatro por dos cada... Estos son ocho cortes. Ya. Y nada, ahora solamente basta poner nuestras patas. No, pero no me digas nada todavía que me emociona. No, 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 porque ahorita tenemos... Tenemos algo que hacer muy importante. Tenemos este... Unos invitados muy divertidos. Oye, un emprendimiento que me parece lo caso, lo caso, porque este emprendimiento viene desde Cusco. Es un artista que trabaja el... Que trabaja esculturas, pero no de la forma tradicional. Barro, arcilla, cerámica. Pero comenzó con piedra. Comenzó con piedra, sí. Pero ¿con qué creen ustedes? A ver, díganme que yo los escucho. ¿Con qué creen que ahora trabaja? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me escucho? Sí, tú adivinaste. A la hija se volvió loca. Tú adivinaste. No, ya abiertamente está loca. ¡Con chocolate! ¡Ay! ¡Mumumum! ¿Saben qué? Me muero. Trabajar con chocolate es muy difícil, Joaquín. Es verdad. Es muy bueno. Es verdad. Yo he intentado alguna vez hacer un huevo de Pascua. ¿Y cómo te fue? Quedó puré de Pascua. Puré, huevo reventado de Pascua. Y tenemos hoy a Iván Mejía y Magali Gullapa de Contiki. Se llama así el emprendimiento. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Desde Cusco. Hola, muy buenas tardes, Almendra. No sé si nos escucha. Se nos escucha bien en todo caso. Qué bueno. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenme primero qué significa Contiki, cómo nace Contiki. En realidad, este se llama Contiki. Viene del nombre del dios antiguo, de nuestro dios de los incas, que es Contiki, es muy pachachi. Y en realidad hemos tomado dos nombres de este nombre, que es Contiki, el dios de las barras. Eje Contiki. Eso es lo que en realidad da origen a nuestra empresa, ya que nosotros somos amantes de nuestra propia cultura. Nosotros, cusqueños, muy orgullosos y como buenos peruanos, orgullosos de tratar de mostrar nuestra cultura al mundo. Y nosotros aprovechamos también, aparte de nuestra historia, que en sí ya es muy rica y vasta que tenemos, pues también uno de nuestros grandes potenciales que tenemos en Perú es el cacao. No sé si saben, pero uno de los mejores cacaos en el mundo resulta ser el cacao de Sudamérica y el cacao cusqueño, que últimamente va repuntando a nivel mundial. Entonces, nosotros quisimos aprovechar la gran materia prima que podemos tener, que es el cacao, y darle un valor agregado, que ya en sí el chocolate propio tiene, pero darle en artesanía, venderlo al mundo, como el Perú, al mundo a través del chocolate. ¡Qué maravilla! ¿Y tú te dedicabas antes a hacer escultura en roca? ¿Cómo es que haces el paso al chocolate? En realidad, yo me dedico a la artesanía desde que tengo uso de razón. Nací con el ambiente artístico, de la artesanía y el arte. Toda mi familia prácticamente se dedica al arte desde mi padre, que nos inculcó a toda la familia a trabajar a la artesanía, al arte. Tengo hermanos también que es muy profesional en bellas artes, y todo eso. Yo también he absorbido todos esos conocimientos. Entonces, yo prácticamente soy un artista autodidacta. He trabajado en piedra, he trabajado en madera, he trabajado en resina, he trabajado en cerámica. No, pero escúchame. ¿Cómo ha sido pasar de la piedra, de la cerámica, de la madera, pasar al chocolate? Un material que además se derrite, ¿no es cierto? Es orgánico. Entonces, y se va derritiendo con el calor de las manos mismas. No sé, siento que es muy complicado. Bueno, sí, en realidad es como cualquier otro material. En realidad, es como si uno trabajase con la resina o trabajase con la resina. Cada material tiene características de uso. Entonces, tú uno tiene que encontrar las formas de poder trabajarla. Obviamente, nosotros hemos tenido que implementar un taller y encontrar la forma de trabajarlo. Ahora, obviamente, nuestro producto es para comer. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos una llamita en chocolate, está enfocado para que lo pueda comer. Y por ende, no tiene que estar como que manipulado por las manos. Primero, se pasa a hacer una matriz, que es un trabajo que se hace en diferentes materiales. Y esa, a su vez, va a ser replicar moldes. Y de los moldes, ya recién van a salir los chocolates amolgados en la forma que nosotros queremos para poder venderlos y puedan ser comestibles. Y no, pues, para el consumo humano. ¿Cuál ha sido el trabajo más difícil que has hecho? O sea, el más exigente en chocolate, me refiero, ¿no? Bueno, en realidad, ya cuando participamos a nivel un poquito, ya, bueno, actualmente somos campeones del 2019 en el Salón Nacional de Chocolate en el Perú. Así es, es futura. Premiados, además, por el Ministerio de la Producción, ¿verdad? Reconocidos, sí, también por el Ministerio de la Producción. Y también en 2019 hemos sido reconocidos con el Inca Dorado como la mejor artesanía, chocolatería artesanal de la ciudad de Cusco. Y, bueno, en realidad, lo que hemos hecho es hacer una branding con chocolate, ¿no? Con 35 kilos de peso, con el cual somos ganadores en ese tiempo. Y, obviamente, ha sido un estrés trabajarlo, ha sido bastante difícil trabajarlo desde la matriz, la forma de fusionarla. Y otra complicación que tuvimos, pues, transportarlo desde Cusco hasta Lima, ¿no? Para el concurso. ¡Ay, guau, guau! Es algo tedioso, pero cuando uno ama su trabajo, tiene que poder hacerlo. La marca lo que promueve es el cacao cusqueno. Es lo que nosotros trabajamos. Estamos aquí súper cerca de la provincia de la Convención, donde tenemos grandes parcelas de cacao de fin aroma, que es el cacao chuncho. Es un cacao que presenta muchos atributos florales, cristales, y, en realidad, no necesitas alterarlo en nada. Nosotros, actualmente, promovemos la chocolatería pesada y natural. No trabajamos con disipina, no le echamos vainilla, ni otros conservantes. Nos estamos preparando para nuestra participación en el Salón de Chocolate de este año. Están todos cordialmente invitados. ¡Qué maravilla! Muchísima suerte. Vamos a estar llevando nuevos diseños. Ahí, que sí, así los esperamos a todos. Muchísima suerte. O sea, que la gente puede ingresar a la página de ustedes y hacer pedidos también de cualquier parte del Perú, no solamente de Cusco, ¿verdad? Así es. Nosotros, actualmente, muy aparte de los diseños creados por nuestro CEO Iván, nosotros también hacemos creaciones exclusivas para cada ocasión. Por decir, ustedes van a celebrar un evento muy importante, algún aniversario, y desean que nosotros repliquemos algún modelo exclusivo y original para ustedes, para esta ocasión especial, pues nosotros... También lo pueden hacer. Aquí tenemos algunos modelos. Este es un Sol de Chenique. ¡Wow! ¡Qué lindo! El Sol de Chenique es un trabajo que nosotros hemos tenido el gran honor de presentar el pasado julio, que nosotros hicimos un trabajo para la Embajada de los Estados Unidos, conmemorando esta fecha tan especial como es nuestro Bicentenario. Con Titi también es una marca de... Nosotros tenemos el sello del Bicentenario, ¿no? Justamente por el trabajo que hacemos, promovemos Perú, promovemos el chocolate peruano, y así es que hemos obtenido la marca del Bicentenario. Bueno, chicos, de verdad, de todas maneras, pero bueno, pueden hacerlo desde aquí, como si ya han escuchado a ellos, envían el chocolate, envían sus obras, que son riquísimas, además. Y me imagino que debe dar mi pena, ¿no?, comerte una de esas. ¿Cómo haces? ¿Como un chocolate de Machu Picchu? Debe ser, hay que probarlo, hay que probarlo de todas maneras. Muchas gracias, chicos, que todos los éxitos del mundo, miren esa maravilla. ¿Qué tal, Chamba? Qué maravilloso. Mucha suerte, de verdad, que les vaya muy bien en la presentación que van a tener esta vez nuevamente, que les vaya igual de bien. Felicitaciones, lindo trabajo. Y a comprar muchas de estas obras de arte en chocolate. Y a comer mucho chocolate. Chocolate de cacao, es buenísimo. Buenísimo. Es muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, Inegra. Gracias, Joaquín. Gracias. Qué maravilla. Me ha encantado de lo que hacen. Ay, Joaco, bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. Ya me da ganas de comer chocolate ya. Me da ganas de ir a Machu Picchu y comerme de Machu Picchu de chocolate. Vamos a lo nuestro. A lo nuestro. Ya rompí el papel. Yo voy a cortar una más, me dijiste, ¿no? Sí, quiero una más porque quiero hacer una prueba. No sé si funciona, pero si funciona, va a quedar bien bonito. Si no funciona. No funciona, no funciona. ¿Cómo funciona vos? Voy a ponerle un poco de cola acá al primer corte. Un poco de cola acá abajo, que es donde va a ir el contacto con la madera. Acá voy a abrirse un poco más. Y esto, estuve en el corte investigando cómo tenía que hacerlo y la mejor forma de hacerlo es esta. ¿Cuál? Primero pasar el... Y después pasar la... Sí. Buenazo. Hasta ahí. Eso es. Mira, qué loco. Vamos a darle para aquí. Ay, espérate, espérate. No, ya, ya voy a hacer ya. No, espérate. No, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Quiero prestar atención un ratito ya. Solo una nube, ya, solo una nube, ya. Y ahora sí. Ya, ya, acá voy. A ver. ¡Maya, maña! Espérate, espérate. Voy a grabar una historia. Porque tenemos cuatro todavía. Ah, ya, verdad. Tranquila, tú tranquila. Mierda. Estás esperadita, ¿no? Oye, qué lindo se ve. Ya está. Primera lista. Vamos con la segunda. Guau. Guau. Guau, un miau. Guau. Bueno, primero esto acá. Como eso está como casi a la medida del... Eso tengo que ponerlo primero acá. Bonito, ah, qué bonito. ¿Con una secadora lo podríamos hacer? Habría que investigar, ¿no? No sé si... Guau, no me estás sumando. De repente con una secadora bien caliente, también se podría. Sí. Qué loco. Ah, espérate, acá me faltó. Listo. Eso está bien bonito, ¿ah? Y ahora, antes de poner las últimas dos patas, quiero hacer un experimento. Qué lindo queda, me gusta. Quiero hacer esto de acá. ¿Qué vas a hacer? Es que... Para darle su toque personal... Ya. ...voy a hacer una pata diferente. Ah. Sí, voy a optar por... Eso se llama diseño. Voy a agarrar uno de estos. Espérate, ¿quieres que lo limpie o no? Sí, mejor. Está haciendo una pata diferente. Porque él es así. Él es artista. Y porque le da la gana. No va a entrar, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver si no es necesario. Si no entra. Debería, porque es el mismo ancho que... Bueno, no importa, vamos a hacerlo así. Y vamos. Está bien. Ahí, espérate. Pero te quiero acercionarme de que es el mismo tamaño nada más. Ya, perfecto. Voy. Vamos. Miren cómo se contrae el plástico. ¡Genial! ¡Qué bonito! Ya, vamos a dejarla ahí un ratito. Vamos. Aunque sé que limpiándome el dedo siempre. Soy un pésimo ejemplo para la juventud. La juventud de ahora. Es que, en verdad, creo que hay un placer ahí este en... Espérate, espérate. Sí. En cómo se llama, en... Limpiarte el dedo en la parte de abajo de la mesa. Sí, ¿no? Vamos a quedar en que sí hay. Sí, hay un placer. Muy bien. Eso. Y que sea, además, este color verde y todo. Me gusta que sea diferente a la madera, que se note. Creo que, eventualmente, vamos a poder este... Incluso podríamos pintar el tripey de arriba de algún tono que... Que... Que haga juego con... Que juegue. Sí. Sí. Ahora vamos con la última. Quiero ver si es que solamente... Así me va a cerrar. Ya, no hay problema. Voy a ponerle cola. Acá. Acá. Qué bonita. Está quedando esta mesa. Con un toque, además. Sí. El desnivel... Totalmente diferente. El desnivel lo voy a poner hacia adentro. Ya. Porque no que... Ah, no, pero puede estar hacia afuera igual. Sí, no hay problema. No está bien, sí. Ya, déjame ver. No, voy a ponerlo hacia afuera. Porque no hay problema, porque... Te das cuenta que queda por... Lo que no quería es que se salga. Me gusta, me gusta. No quería que se salga. Voy a ponerlo. Muy bonito, sí. Vamos acá. ¿Necesitas limpiarlo al otro lado o no? No, porque igual eso se que se... Se va a contraer. Sí. Atención. Atención. Ay, cómo bonita está. Cuidado. Ay, parla, parla. De acá, por aquí. Ah. ¿Y este pedacito ahí? Uy, qué bonita esta mesa, Joaquín. Me ha encantado. Díganme si no es totalmente diferente, peculiar. Incluso podríamos, este... Miren la pata, qué lindo. Ahora tendríamos que esperar a que el pegamento seque, pero ya con la presión que hace el plástico ahí, ya estamos, en verdad. Me encanta. Y se puede jugar. Se pueden hacer, con estas uniones, se pueden hacer cosas bien interesantes, la verdad. Espectacular, Joaquín, te felicito. Me ha gustado, está bonito, sí. Está muy bonito. Se ha usado esto, alucinen. Ay, no, no, no. La historia va a estar bien bonita. Vean, síganme en mis redes y ahí la voy a subir. Si tienen cualquier duda, por favor, escríbanos siempre. Siempre con alegría nos escriben a las redes y les contestamos siempre. Ya voy. Qué linda craba hoy. Me ha encantado la idea. Va, ¿no? Súper. Uy, ya estamos acá. ¿Ya ves? ¿Qué estás haciendo, Almendra? ¿Qué estás haciendo? Estaba bien concentrada en mi siguiente manualidad, pero veo que no te ha sido suficiente. No, en verdad, y eso ha sido culpa mía. Está tan bonita la mesa y me gusta tanto que quiero pintarle la parte de arriba. Me parece lo más. Vamos a usar este. Este color, que se asemeja un poco al plástico, ¿no? Ahí. Ahí está, sí. Como medio fresco. Sí, para que haga como juego con los verdes. Estoy tapando solamente la madera para que se pinte solo la parte de arriba, ¿sí? Ya. Y, pero antes, bueno, antes, voy a poner esto acá, solamente terminando de dar la vuelta. Le pongo el tape para que no se manche. Vamos a ver. Voy a pintar abajo, ¿les molesta? O luego la mesa. ¿Lo puedo hacer abajo, en el piso? En la mesa, ya me gritaron, ya. Lo que pasa es que no quiero llenar todo de... Bebé, para eso está el papel, Joaquín. Ahora resulta que tenemos papel y no queremos manchar el papel. ¿Qué pasó? Sonó fuerte, pero no le indican, pues. Voy a amar a nuestra psicóloga para que hable contigo. Oye, ¿qué está pasando? Sonó fuerte, es más de lo que yo pensaba, perdón. Son muy raros, ha sido eso. Espérate, tu martillo, para que no manches tu martillo. Ya, ahora sí. Siempre me cuesta abrir esa tapa. Hay que apretar, apretar. Almeda, ¿tú qué tienes más bien, manito? Ya. Primero, movemos en círculos. No así, no como piña colada. No como piña colada, sino en círculos. Claro. Y luego tiramos a la cámara. Tiramos este... Un poquito, ¿no? Para limpiar y ahí arrancamos. Voy a hacerlo en sentido de la beta. De la beta. Uy, qué lindo el color ese, ¿no? Yo creo que va a ir bien. ¿Quién se va a ganar con esta mesa? A ver. Oye, si entra... Se han dado cuenta que me estoy portando bien, ¿no? Se han dado cuenta que no estoy pidiendo nada. Y ha dejado de pedir las cositas. Estoy esperando que alguien me diga, tú, tú te lo puedes llevar. Nadie me dice nada. Bueno, ok, ya entendí. Ya. Alguien que nos mande sus ideas, una idea creativa y se la puede llevar. Ya, lo voy a dejar un rato ahí, después le doy una... Pero esa es la idea. Uy, qué bonita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Ya nos dejaban por teléfono, ahora nos gritan nomás. Nos gritan. Increíble, nos gritan. Estoy un poquito intoxicada. Estoy un poquito intoxicada. Vamos a ver un emprendimiento, un video que tenemos de un emprendimiento. Pasión por la pastelería. A ver, ¿a quién no le gusta un pastelito? Algo dulcecito. Uy, a esta hora de la tarde. Y ahora en pandemia, es que es una cosa de loco la cantidad de gente que ha decidido dar un giro, ¿no es cierto?, en su vida profesional y dedicarse a hacer pasteles, a hacer postres. Bueno, esta es una pastelería deliciosa y vamos a ver la nota. Mi nombre es Débora Carvajal y antes de dedicarme a lo que es Pandino, era instructora de panadería y pastelería en varios centros gastronómicos. Pandino es una panadería-pastelería enfocada netamente a lo que es la pastelería orgánica. Si bien es cierto, es comercial, es una pastelería orgánica, una panadería enfocada a lo que son panes artesanales, panes hechos con masa madre, una pastelería comercial, pero de buena calidad. Si bien es cierto, yo me dedicaba a dictar clases y a hacer tortas para eventos, cuando viene la pandemia, todos los eventos se cierran, los institutos gastronómicos cierran, pero las cuentas seguían viniendo y uno tenía que seguir generando dinero. Entonces, al yo ser una profesora de panadería-pastelería, me dio la opción de darle la vuelta a la situación. Y en medio de que todo el mundo estaba encerrado, empecé a vender lo que son postres. Y comencé vendiendo en mi edificio. Luego vi que tenía acogida y empecé a preparar pan. Porque yo enseñaba panadería en un instituto gastronómico. A los chicos que estudian cocina, les enseñaba el curso de panadería. Y vi que eso empezó a funcionar. Me di cuenta que sí era negocio la panadería y la pastelería. Entonces, decidí aventurarme y comenzar con este proyecto. La diferencia de pandino está en que todos nuestros productos son hechos totalmente orgánicos. Los insumos que utilizamos son de muy buena calidad. Entonces, eso hace que la respuesta del público sea mayor. Los panes son hechos a base de masa madre. Somos un concepto distinto. No nos parecemos a nadie porque así fue enfocado desde que queríamos que nazca pandino. Los clientes se llevan consigo sabores distintos. Y es toda una experiencia desde que entran a la panadería. Mi sueño es hacer de pandino una cadena de panaderías. que en cada lugar la gente pueda probar nuestros productos, nuestros sabores, poder llegar a todos los públicos. Podemos encontrar a Pandino en Avenida Aviación 4492, Urquillo. Y podemos encontrarlo en Instagram como pandino.panadería. Ay, qué rico. Me ha abierto el apetito de una manera. ¿Cómo haríamos cuando uno está... ¿Qué pasó? Tengo hambre. Sí. Pero además de hambre... Felicidades, Débora. ¿Qué? Estoy cansado del bullying. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo bullying ahora? ¿Qué me mira a mí? ¿Quién? ¿Adivinen quién? ¿Qué le hice ahora? No te digo que está... ¿Adivinen quién? Mucha pintura. Claro. Escúchame, me estoy poniendo nuevamente a operar. Vamos a operar una operación. Esos guantes se quedan deben ser extra largos. Escúchame, le ha costado conseguirlo. El nombre... Tiene manita chiquita, mira. Así. Manito de cenicienta. Lo hubieras probado tú, pues, para que me quede a mí. Yo tengo mano grande. Pues soy toda grande. ¿Qué voy a hacer? Manito de cenicienta. No puedo tener mano chiquita cuando soy semejante mujerón. Yo misma, ¿no? Yo misma. Escúchenme. Escúchen lo que vamos a hacer. Vamos a quitarle al marido sus copitas de vino para hacer unos candelabros. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? Unos candelabros, ¿ah? Necesitamos un par para empezar y si nos queda bien ya podemos empezar a poner candelabros por toda la casa. ¿Ya? Este... Las flores... Comenzamos con uno. Si funciona, ponemos 16. Claro. 16 mil. Tenemos estas flores que las han sacado del jardín de la vecina, que no me parece, pero bueno, espero que no se queje la vecina del canal. Tenemos escarcha que seguro en cualquier librería conseguimos del color que quieran. En este caso voy a usar plateada y dorada y velas de estas velitas y por supuesto cola. ¿Ya? Es bien importante bajar quizá la cola, la densidad de la cola con un poquito de agua, un poquito nada más, no mucho, ¿ya? Lo que vamos a hacer es dejar volar nuestra imaginación. vamos a usar un cartoncito para... Porque la... La brillantina es una cosa de locos, como... Como se esparce por todos lados. Así que vamos a hacer esto para cortar primero los sobrecitos. Vamos a cortar los dos. ¿Qué dice? Tú tranquila. Quiero decirte que... Yo me encargo, no te preocupes. Este... Como yo normalmente... Así como tú lees la mente de los televidentes, yo leo... Yo leo... Yo leo tu mente así que voy a conectar la silicona. Ya, gracias. Pero quiero contarte que... ¿Qué? Que me ha logrado un poquito nuestra meta de la pintura. ¿Por qué? Después te enseño. Ay, no. No me digas. No te grabe, igual se puede arreglar. No me digas eso, no me digas eso. Ya, bueno. Lo que vamos a... A ver, no me quieres ya. Vamos a pintar así primero esta parte. Del lado... Tanto del lado... De adentro, como del lado de afuera. Pónganle parejito la cola, porque ahí es donde vamos a poner la brillantina. Vamos a pegar también brillantina en todo. ¿Brillantina? Brillantina. Como gris. ¿Gris? Gris es... No, en castellano sea gris y brillantina. Ah, ya, sí. ¿No? Ok. Estoy equivocado. Así es. Bueno, una vez que tenemos así, este trabajo lo han hecho seguro en el colegio miles de veces. Miles de veces. Miren. Además, esto también para Navidad pueden ir armando sus candelabros doraditos. Ah, dorado de abuelo. Porque de verdad que en la Navidad está a la vuelta de la esquina. ¿O no? Cagamos los ojos... Es otro programa, la vuelta de la esquina. Nuestro amigo. De nuestro queridísimo amigo. Lo que cae lo podemos volver a usar, porque lo juntamos y lo volvemos a usar. Ah, buena voz. Claro, hay que poner algo abajo que lo reciba. Sí, un papel o algo, pues si no... Ya, ok. Este lado también. Entonces, si queda bien, hacemos dos, pero si... Si no queda bien, no. No hacemos ninguno. Miren, eso que quedó ahí también. Vamos a poner un poquito más aquí. Nos ayudamos con un poquito con la mano. Si pueden tener... Los guantes es mejor, porque esta brillantina de verdad se pega por todos lados. Luego, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a poner chucu, 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 chucu. En el borde también. En el borde también. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que ahorita corto, tranquilo. El otro está desesperado. Sí, no. Es que está desesperado porque como se ha tomado todas las gaseosas... Tranquilo, tranquilo. No le... Tiene que ir corriendo al baño, está medio ansioso, quiere que termine el programa. Tranquilo, tranquilo. Dirá, ahora la loca de Almendra, claro, ha hecho algo que no debía, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Oye, se ve bonito. Vamos a ponerlo acá. Total, este papel también lo hemos... Cortarlo y... Y lo que vamos a hacer aquí con esta copa vamos a cortar. Así. Vamos a... Cortarlo con una tijera. Es un cartón. Es un cartón... En realidad, el grosor del cartón puede ser el que tengan, el que tengan en casa, de una caja, de zapatos también que es un poquito más delgadito, no hay ningún problema porque no va a sostener peso, ¿ya? Ahora van a ver para qué es. Bueno. Una vez que tenemos esto, vamos a... Esto también lo voy a pintar porque me da cosita, por más que sea... un poquito... una collita. ¿Todo bien, Joaquín? Oye, bien. Estoy acá pegado con lo que estás haciendo. Era evidente esto. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasó con tu mesa? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Hoy voy a... tener una mano más porque he cometido un pequeño error por desesperadito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? Ese me... Bueno, ya después les cuento. Ha sido medio feo. No me gusta. Sí, le puse... aglomeré mucho... mucha pintura en un lado y ahí traté de limpiarla y fue peor. Ah. Bueno, eso suele... suele suceder. Lo hubiera dejado como estaba nomás. No, ahora lo que voy a tener que hacer es ponerle varias manos más. Pero quería que quede así ligerito como estaba. No me ligo. Bueno, estoy poniendo silicona en la base porque aquí voy a poner la flush. Como la flor. Como la flor. Para que lo dije. Con tanto amor. Ya. Vamos a pegar los pétalos también. Ahorita la vecina. No sé para qué le puse brillantina porque en realidad ni se va a ver, pero bueno. Bueno, yo voy a hacer discretamente a corregir esto. Discretamente. Está bien, discreto. Bueno. Entonces lo que hacemos ahora vamos a agarrar aquí. A ver si me sale, a ver si me sale... ¡Ay, la plancha! ¿Qué pasó? Se cayó la plancha, hija. ¿Qué pasó, hija? Está fría. A ver, sí, sí, sí. Sí le hace, sí le hace. Vamos, vamos, que sí se puede. Vamos, que sí se puede. Sí, sí puede. Tú puedes, Almenda. Tú puedes. Sí, sí puede. Sí se pudo, sí se pudo. Ya. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí está. Entonces vamos a cortar la hojita esta que se salió por acá. Como la bella y la besia. Ay, sí, te acuerdas. Ay, sí, te acuerdas. Qué bonita. Sí, que se murió al final. No la vi. No digas eso, porque las niñas van a creer que es verdad, las que no vieron. Se murió. Se murió. Se le fue el amor y se murió. No, el amor, el amor, el amor es el amor. El amor revivió. Para siempre. ¿Qué habla este? Así la vi. ¿Estamos bien, Joaquín? Oye, hice una obra de teatro. ¿Estamos bien? Hice una obra de teatro que se llamaba Cuento Atrás con Claudia Bernison, que era La Bella y la Bestia cinco años después. Bien divertido. Escuchame, mira. La pasamos muy bien. ¡Oh! Vamos a poner. Oye, se ve bien bonito. Vamos a poner nuestra velita. Ustedes le pueden... ¿Le pones Isabelita? Isabelita le voy a poner. Isabelita. ¿Dónde está el ensanador? Bien navideña la copa. Bien navideña. El innombrero me ha saboteado todo el día hoy. Me ha escondido las cosas. ¿Quieren que haga la otra o no? O ya no hay tiempo. Uy, nadie me dice nada. Ahí está, ahí está. La velita navideña. Bueno, vamos a irnos al corte. Dale, mientras yo... Un momentito. Voy a... Voy a hacer la otra. Y regresamos. La técnica es la misma, pero con otro color. Cuando vengan, ya la van a ver lista. Eso. Eso. La técnica es la misma. Tantarán, tarán, tan, tan, tarán. ¡Ya estoy secando la masa! ¡Ya estoy secando! Perdón, perdón. Me da vergüenza a mí mismo. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, ya veo bien. Ya. Escúchame, ¿ahora qué pasó? Hay que seguir. Hice un manchón. Ya lo corregí un poco, pero después hay que poner una mano más. Voy a... Tú exigente eres. Ay, pues, es que me adelanté. ¿Qué exigente? Voy a pelarlo. Voy a pelarlo. Vamos, chicos. Voy a pelarlo a continuación. A ver. A continuación. A continuación. Voy a pelarlo. Uy, qué bonita ha quedado esta mesa. En serio. Te lo juro. Ya está. Oye, sí, ¿no? Te lo juro que ha quedado hermosa. Me gusta el detalle de la patita diferente. Me gusta, me gusta todo. Está linda. Muy bonita. Les... ¿A qué les ha gustado? 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 Perdón, perdón. Pero no cambien de canal. Perdón, no cambien de canal. Perdón. Ya no lo hago más. ¿Qué bonita? Ay, por favor. Por favor, prende. ¡Cándala! Ya ves, ahora sí quiere. Y con este fuego bonito y este cantaó, cantaó español, nos vamos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los queremos mucho, de verdad. Oye, es una alegría estar acá con ustedes. Con los talks regresamos al próximo programa. ¡Chau! ¡Ya! ¡Eh!